Pues buenas tardes a todos, soy Traxium, ser bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo de Europolensalism... No, que cojones tío. Bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo del Crusader Kings 3. Hoy vamos a ver los focos de intriga, vamos a ver los distintos árboles que hay de intriga. Recordad que hay tres, tres caminos principalmente. Bueno, principalmente no, son tres, son los que hay, punto, y se acabó, ¿no? El primero lo han llamado Skullduggery, es algo así como el camino del engaño, de las trampas, el camino del conspirador, algo así. El camino de la tentación, el foco de la tentación, y el foco de la intimidación. El hecho de aceptar cada uno de estos nos da de primeras una serie de bonus. Cojones, señora. Señora banda sonora del CK2, cálmate que estás empezando muy fuerte. En fin, como veis nos dan distintos bonus, ¿no? Por pillarlo. El de tentación, por ejemplo, nos da fertilidad, el de conspiración nos da tres de intriga, el de intimidación nos da más ganancia de terror. Ya sabéis que es como un modificador que va a estar presente, que va a irradiar nuestro gobernante, y que va, digamos, a acojonar a los vasallos, y va a hacer que les tengamos a raya, que nos paguen impuestos, que acepten nuestras historias, etcétera, ¿no? Es una forma de ganárnoslo. Un poco como pasaba con la seducción en el CK2, que si tú seducías a alguien, te iba a hacer caso en prácticamente todo. Pues lo mismo con el terror en Crusader Kings 3, y también con la seducción, por supuesto. Empiezan contándonos el... Bueno, por supuesto, el llegar al final de cada uno de los árboles de focos. Nos va a recompensar con un mega rasgo, que va a ser incoayable, va a ser la leche. El primero es el de conspirador, que es este. El segundo, el de seductor, que es este, el corazoncito. Y el tercero es el de torturador. Bueno, creo que más bien el de la derecha del todo va a ser el de conspirador, el de la izquierda del todo el de torturador, y el del medio va a ser el de seductor. Mejor dicho, pero bueno. En fin, vamos con el de seductor. El de seductor, digamos, se ha cambiado un poco la idea de lo que era seducir en Crusader Kings 2. Va a ser un poquito más complicado. La idea es que al personaje al que intenta seducir va a tener unos gustos. Y si no cumples esos gustos, pues en principio no van a querer hacer nada contigo. Es más, si te rechazan, te pueden llegar a rechazar críticamente. Y como pasaba en el CK2, si te rechazan críticamente, impedían que pudieses seguir intentando rechazarles. Y aparte en Crusader Kings 3, como que van a poder contarle a la sociedad que eres un pervertido. Y bueno, ganarás un penalizador de opinión de todo el mundo. Bastante importante, así que habrá que tener mucho cuidado con quien elegimos tener estas aventuras. Aquí en este caso, por ejemplo, la duquesa Matilda ha descubierto al señor o señora que estuviese intentando seducirla. Y ha llamado a los guardias, ¿no? Y le han terminado metiendo en un apuro. Así que bueno, ahí está. En fin, aquí vemos un poco el árbol y nos destacan algunos puntos que podemos ir consiguiendo en el mismo. El primero se llama una oportunidad tentadora. Nos dará un 30% de poder de conspiración... Bueno, de esquema de seducción extra. De conspiración de seducción extra. Ya sabéis que están los esquemas de... Las conspiraciones de seducción y las conspiraciones para obtener secretos, para lograr cosas como asesinatos, etc. Operador silencioso. Más probabilidad de que tengamos éxito con nuestra seducción. Ventaja en casa. Tenemos más probabilidad de seducir a los cortesanos y a los invitados. Así que guay, ¿no? Otros expandirían nuestra... La cantidad de objetivos que tendríamos disponibles. En este caso, tenemos el de deseo sutil. Algo así sería. Deseo sutil. Que elimina la penalización a la hora de seducir de la del infesto. Así que, pues si queréis hacer pruebas infestuosas, pues este rasgo es bastante importante conseguirlo. En fin. Esta afecta dice a la conspiración, no a la relación. Igualmente, si te cazan intentando hacer algo muy cercano con un familiar, vas a tener graves consecuencias. Así que, cuidadito con esas cosas. Otro rasgo que nos destacan es el de deseo o lujuria desatada. Dice que elimina tus periodizaciones de atracción que puedas tener. Así que, bueno, eso te ayudará bastante. Y finalmente, uno de los que nos destacan es como hierba en el jardín. Que nos va a dar un 30% de fertilidad extra. Y finalmente, ya no podremos recibir, ya no podremos fallar críticamente seducciones. Eso está interesante. Y incluso podemos llegar a ganarnos a nuestros amantes de tal manera que puedan dar la vida por nosotros. O en caso de que nos intenten asesinar, que haya más una gran probabilidad de que nuestros amantes nos salven o impidan ese asesinato de algún modo. Con el rasgo de adoración mortal. Así que, bueno, ahí está interesante. Vamos ahora con el árbol del torturador. Que este es quizá el más innovador, ¿no? Vamos a centrarnos en ser una persona terrorífica. Que tema a todo el mundo. Y que, bueno, nuestros baseeros nos tendrán respeto, no por amor, sino por el miedo, ¿no? Por uso de la fuerza, por meter a la gente en la cárcel. Tenemos el rasgo de terrorífico, que nos dará un 30% de ganancia de terror extra. Tenemos el de retribución divina. Ya no perderemos opinión de los clérigos, ni perderemos pidad, tras torturar o ejecutar a otras personas. Así que, bueno, interesante. Imaginaros que nuestro personaje llega a tener un complejo de prisiones. Y con eso tenemos un 50% de probabilidades extra de meter en prisión a alguien. Tenemos el rasgo de ser infame por siempre. Que ganaremos un menos 100%. O sea, que caerá mucho más lento el terror que emanamos, ¿no? A cierto tiempo va cayendo. Va cayendo con el tiempo, pues caerá mucho más lento. La idea de este árbol es que el terror que proyectamos sea siempre alto. Dice que incluso se nos empieza ir un poco de las manos la cosa. Tenemos que seguir aterrando a la gente, ¿no? Entonces, por ejemplo, a la hora de ser unos tiranos, pues ganaremos más terror. Con el de malicia implícita. Tras torturar a alguien podemos acabar ganando intriga o prominencia. Con, no sé, con visiones oscuras o algo así se llamará. Sumirnos en el caos nos puede acabar dando intriga marcial o prominencia en función de nuestro nivel de estrés. Porque, bueno, estamos ahí continuamente torturando a la gente y eso nos estresa. Pero a la par, pues hace que nuestro personaje sea mejor. E incluso podemos llegar a instituir el impuesto del terror, el impuesto del miedo. Que aquellos baseos que estén intimidados o acobardados nos pagarán más impuestos si tenemos este rasgo desbloqueado. Y finalmente podemos llegar a desbloquear el rasgo de torturador, que va a hacer que nos den más tropas, más levas y más prominencia. Y ganemos más terror con todas nuestras acciones. No sé si he comentado que el rasgo de seductor, de maestro seductor, bueno, el de seductor se va a llamar, nos va a dar más intriga y más fertilidad. Y vamos a ser como más atractivos de cara al resto de personas. Así que, bueno, no sé si lo he comentado así que lo menciono un poco por encima. Y finalmente vamos con el último árbol, que es el del conspirador. Este que han dicho que se llamaba Skuldugeri, no sé dónde vendrá. Que es, bueno, como el señor de las sombras, ¿no? El tío que controla todos los complots que están pasando en la corte. Ejecución rápida, ¿no? Más 30% de poder a los conspiraciones de asesinato. Brutal eso, súper, súper tocho. Más 25% de que nuestros complots tengan éxito contra un rival es un trabajo bien hecho, es otro rasgo. Tenemos excavando para encontrar suciedad, en plan, excavando para encontrar mierda de la gente. Encontramos secretos más rápido, ¿vale? Más 25% de velocidad. Corte de las sombras, tenemos más efectividad a la hora de romper las conspiraciones enemigas. Bueno, esto de romper conspiraciones es otra opción que va a poder hacer nuestro maestro de espías. Y luego tenemos preparado para todo. Tenemos menos probabilidad de que los enemigos tengan éxito contra nosotros. Y más probabilidad de tener éxito contra nuestros cortesanos, si operamos contra ellos, ¿vale? La verdad es relativa. Podremos fabricar ganchos. Ya sabéis que los ganchos son como cosas que sabemos de otros personajes y con las que les podemos forzar a hacer cosas. Y encontrar secretos también nos puede dar ganchos, ¿vale? Finalmente conseguimos la posibilidad de hacer una conspiración de abducir a alguien, abduscan, con el rasgo de secuestrador. Podremos secuestrar a alguien y hacer con esa persona lo que nos plazca. Y finalmente el último rasgo que desbloqueamos es el de doblemente conspirado, creo que se traduciría, que nos permitirá llevar dos conspiraciones hostiles a la vez, dos conspiraciones contra otras personas. Recordad que podemos hacer una conspiración hostil y otra de seducción, creo, a la vez. Y con esto podremos hacer dos hostiles a la vez, aparte de la otra conspiración que podamos hacer, ¿vale? Esto nos dará el rasgo de conspirador. Nos da un montón de bonus a nuestra intriga y también nuestro poder de hacer con plots, haciendo que se aceleren nuestros inevitables éxitos de planes ingeniosos. Así que chicos, esto es todo el diario de desarrollo de hoy. La semana que viene vamos a ver el de los administradores, que va a ver otros tres focos, veremos qué tal. Pinta bastante guay. A nivel de innovación, sinceramente el que más me apetece probar es el de torturador, porque yo creo que es el más nuevo, yo creo, de todo. Porque yo qué sé, al fin y al cabo, el de seductor es un camino muy común en el... Mierda que esto se ha ido. El de seductor es un camino muy común en el CK2, del que hemos hecho uso un montón de veces. Y el de intriga, pues similar, ¿no? Aunque el de intriga es cierto que ahora con todo el tema de los ganchos, de los distintos complots que se pueden hacer, de los complots nuevos que hay y tal, es cierto que tiene mucha más gracia. Así que bueno, en general tengo ganas de jugar con cualquiera de los tres, pero con estos dos quizá. Especialmente con el de torturador, por la novedad que supone, ¿no? Así que nada, a ver qué os parece. En principio haré directo más tarde, jugando al EU3, que me ha apetecido. Y nada más, chicos, id a ver 1917, que la he visto hace un rato y... La película del año, bajo mi punto de vista. Nada más, chicos, gracias por llegar aquí y nos vemos en el próximo. Chao, chao.